El Jairito Locuor y el campeonato de Venado Tuerto que representa a la ciudad de Rai El que va a hacer la salida es Contrador Sánchez Valarolo El poder que viene de un tiempo interesante y un tamaño también importante para hacer aparte de los vientos de tiros y compañeros también de los vientos de Francia Contrador Sánchez Valarolo, que comparten apellidos, comparten cruzados, no son de Jairito Valarolo, que también es un gran campeonato de perros, Contrador Sánchez Valarolo La salida de Contrador Sánchez Valarolo, que va a largo para que la tome Ignacio Torrado, el octavo de la urba, que gana metros, sale de sus 22 Seguimos al pie, me parece que lo va a terminar haciendo la persona, Rivarola El pico largo en cuanto al fondo de cancha Allí se tiene que llevarla, que va a usar el pie también, que la pone arriba O sea que es una patada bastante extraña para Rivarola Se queda entre los 22, seguramente intentará ahora sí sacar fuera de la cancha Para mí, el esfuerzo de Rivarola, bueno veremos una vez en la red, pero el esfuerzo de Rivarola para quedarse dentro del 22, había sido bueno A mí me quedaron dudas, me pareció que el que la tomó afuera no había ingresado dentro de la línea de 22 metros, porque no recordamos, ¿no? A todos los pasados en esta línea, el jugador debe tomar la pelota adentro de la línea de la pelota Para tirar, Juan Ignacio Górez, el rebol, al que lo urbes Agustín Brasca, roba a Buenos Aires arriba Santiago Giver, que recuperaba esa pelota que andaba suelta Se levantaba allí Con el juego, lo termina sacando afuera Antes sabía no cómo por eso tendremos el primer scrawl de este partido Buena opción para medirse El otro día Córdoba sufrió un poco esta formación con Tucumán Buenos Aires impuso muy bien a Rosario en las semestinales en este aspecto particular del juego Y habrá que ver qué es lo que sucedió Día de los jugadores Un par de kilos de ventaja, ahí en la línea de Córdoba 750 metros, 754 metros de Buenos Aires Que introducen la matriz y hace Atención con este chico, a seguirlo Va a Rivarola con el pie Largo al fondo de la cancha Buscando la posición de Otero Un juego rápido Está sapeado contra el Gasego Pero además me parece que consultó con Echeverría El de hoy se pareció la corrupción Y por eso va a intentar Córdoba Desde el line en mitad de cancha Pero introduciendo la pelota por el que siempre va a ser Mucha presión por parte de estos puntos de Córdoba Fíjate que Buenos Aires casi no ha tenido Pero una pelota completa ha tenido siempre que despejar el Código Y ahora tiene la chance para Córdoba La pelota que es robada otra vez por Santos Salimadira Apareció igualmente Maldonado para corregir Para obtener la favor de Córdoba No sacó ninguna limpia En la lengua de Mignone Un golpe tremendo Sánchez Rubio Juega con el capitán Con Efraín Elías Hice adelante Y el tackle que completaba Felipe Mendonza La pelota ahora para Gresim Rivol El búlgar que avanza Es interesante con la pelota El jugador de la tablada Sánchez Rubio Sánchez Valorolo La posición hacia la punta Justo Camerlings con seguridad Justo el cuartel fondo Muy buena madre Camerlings Adentro Sánchez Valorolo ¡Feliz, eh feliz! ¡Chao mi hijo! Gracias. 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 Ríbal ahora hacia afuera. Unidas que no pueden conectar. Seguimos a Teros del fondo. Seguimos a Teros del fondo. Finalmente, eso es lo que sucede porque Crice, Salana, perdón, que iba arriba, lo taché a Botero cuando recuperaba y después de Colcom, mira este penal, con el que Sánchez Valoró intenta mandar al juego. Ahora el despeje a ir a jugar, casi cerca de la línea de 10 metros todavía, dentro del campo de Colcom, con sus calles, para que cada uno, no se puede hacer. Va a reponer ahora, un jugo suelto por ahora, no pudo conectar con ninguno de los andadores, siempre lo ha buscado Agustín Brasca, otra vez falla, y allí va Torrado, el otro hacia afuera, Rivarola, Corleto. Vamos a la de las manos, Corleto. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahora es que toca la excepción, que es muy silencio, muy increíble, muy increíble. Ah, ya se equivocó. Me parece que esta es el énfasis del piloto, tal vez era para hacer una fase muy lenta. Se ha llevado puesto Torrado, y tenemos el control ahí en Córdoba. Nosotros lo queremos, porque ya conocen en la calle de Olasco, que es en Córdoba, no se puede poner en la presidencia, que se puede hacer en la presidencia, pero no se puede hacer en la presidencia, pero hubo un conviviente, para completar la presidencia del piloto. ¡Vamos! 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 Para la salida de Córdoba, primero me parece que va a ir Esprime Elías, con la puntada, y con todo, ganando metros, ojo, que salió del 22, ya no podrá batir el rey el costo en la Córdoba, ya va a venir la pelota para Sánchez Palderoro, él dejó el armo bajo, el rebote, y atención, sí señor, están todos agritables, que ya vamos a salir Morán, que arranca, arriba de allí, tendrá la oportunidad de viajarse, de terminar a Sutiáce con la pelota, parece que lo trabaron bien, pero el puerto córdoba nuevamente sí, Sánchez Rubio, a más, ahí pasa, juegadora, para Scuti, el pase para Otero, brota el piso, que se empieza a hacer sucia, pero ya tiene esa mejor opción para Córdoba, una ejecución muy bien, a Wall Camper, que ahora vuelve a ser un jugador, de muy buen tamaño, hoy un dos de estas ropas, Sánchez Palderoro, sí, pelota arriba igualmente, para que la tome González Morán, el de Puntara, que amaga, que pisa, quiere arrancar él, no conecta con Corletto, es donde Villase, lo guarda y dice que hay juego, Villase que junta sus powers, y finalmente lo encuentra atorrado, con Kieber, Adelante de la tercera línea, buscando ganar metros, y Rivarola, que no quiere más problemas, el tercer Andrés Otero, que es presente, que es uno de los mejores patidores que tiene Córdoba, gota arriba a cargar, Kieber, seguro que San Luis, o igual está, igualmente Dotero, la llegada, del medio crown, para colaborar en la recuperación, Rivarola, y Clargo, la devolución de Echeverría, Diviase, ojo con Diviase, muy interesante este chico de deportiva francesa, el árbitro no compró la obtención, porque el precio no existía, intentaba vendérsela a Rivarola, que estaba disparada, la parte cordobesa, que se llevó un gol paso, aquí encima, el line pertenecerá a Córdoba, y es del lugar donde ejecutó. Si por suerte se ve, saca la pieza del pie, 30 veces, pero es del paréntesis. ¡Azul! Bueno, primera obtención clara de Córdoba, Juan Maldonado, ahora Sánchez Rubio, desinteresante este chico, fíjate el segundo, saca uno, saca dos, busca el tercero, viene en el contacto Sánchez Rubio, Sánchez Valorolo, era el que conectaba con el medio crown, que la pide desesperado, quiere dar la continuidad de la maniobra, lo encuentra ya Grassi, Grassi para... Echeverría, los reclamos, dicen que hay juego, la pide desesperada, la pide desesperada, que es un nazi, que sacó de uno, Acá el chen, ahí está, ahí está, ahí está, conserva, arriba, 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 pero no sueltan, puede ser peligrosa, bien resuelto, es un parque de la volada, que no tiene compromisos, le dicen, decía Crisalana, que su mano estaba a punto de cometer un gran saludo partido, por eso la tocó, y bueno la bola, la bola, recepcionando el kick, y devolviendo, bueno Axia, la mitad de la cancha, esa puede ser peligrosa, porque la toma Otero, que quiere atacar desde el fondo, encuentra a forwards en su camino, bien por Otero, ganando varios metros, pelota para Gresir Revol, base, que lo encontraba Ignacio Romero, ante Córdoba Athletic, pero también se encontraba, con la buena pesca de Buenos Aires, estuvo atento, Octavio Romero, para pescar, y para darle, al equipo de la urba, la oportunidad de jugar en campo contra. en la defensa de Buenos Aires, en este momento, seguro que se ha venido, se contesta en esta primera vuelta, donde se está haciendo, porque también, no se está apostando, pero no es, en el momento de, en este momento de, en esta parte, que se ha venido, en esta, en esta, en esta, en esta, en esta, Va a reponer Octavio Romero, jugador del Clásico, 1 metros 56, 92, 17 años para él. Lo encuentra en Santos Fernández de Oliveira. Se completó también en el Clásico de San Isidro, porque arriba estaba el del SIC. Y ahora, Buenos Aires propone un gol. Y va ese tren, por ahora no lo puede detener en Córdoba. Se trena Héctor, allí fue el lugar de imparca la primera detención. Buenos Aires seguramente optada con Dibiazzi, por sacar ese piloto de allí. Dibiazzi, Rivalola, lo encuentra a Correto. Correto con Camerlix, atención porque es una muy buena jugada, Rivalola, al piso Rivalola. No logró apretar el SIC, está en el SIC, está en el SIC, está en el SIC, está en el SIC, pero creo que no podrá, no podrá, no podrá, no podrá, no podrá, no podrá, no podrá. Porque va a ser un piloto limpia, sin perder la cabeza. Por eso hay un clarísimo final a favor de Córdoba, por unos 12 minutos, muchos estudios, y me parece muy bien esa presión, uno de los que necesitar muchísimo y tener la oportunidad de ganar los primeros campeonatos. A mí me gusta, porque un Ariel, de utilizar constantemente el ping-pong. Así es. Aquí hace un proyecto muy interesante de Borjero-Travocesa, donde han salido grandes rumos, como por ejemplo, Rodrigo Froncero y el nuevo jugador Martín Hernández. Probablemente lo tengamos en los seleccionados colacionales, aquí se continúan los jaguares jugando en algunas ambiciones de las LAR. Sánchez Rubio, hacia afuera, para Sánchez Valorolo. Gracias, siempre más hacia afuera. Scruti, Val del Tala, que quiere ganar Mendoz. Llegaba Camerlix, no lo lograba pejar. De forma en techo esa pelota, Sánchez Valorolo. Sánchez Rubio, más para afuera con Romero. Romero que se encontraba con dos buenos acles, uno de ellos, el de Francisco Robledo. Para afuera con Crescín Travol, donde le votaba el jugador. La pasada de Borja tiene que hacer la lenta y pensar en qué va a hacer con esta pelota. Por ahora no ha logado ganar metros. Recuerda la defensa de Buenos Aires, que está bien plantada y que está ordenada también en el campo de juego. Maldonado. Y el pariente, que termina decometiendo Buenos Aires. Y la primera oportunidad, me parece, para que uno de los dos reales pone el pie y con el cuello. El pedaz se lo cobra a Romero de Iaz, el de los crown de Buenos Aires, que ingresó por el costado de esa elección. La camina, la camina, la camina, la camina. Bien puesto, bien parado. A otro lado, el pedaz caballado de Lago Barrio. Ahora la gran chance que tiene el pódromo de tener aquí la camina, la camina. Adelante. Obviamente, obviamente. Otros que han sido cambiados todos. Hasta ahora por Mainao, una formación donde me parece tiene una leve ventaja con los aires. A partir de la presencia de Santos Fernández de Arriba, que es quien ha obtenido y también quien ha complicado la mayoría de los vinos de Puerto Rico. Bueno, Valen, eh, buena, eh. Va a ir Santiago Otero, el hombre de la tablada, un de 361, 73, tiene 17 años. Puede darle la primera ventaja a su unión provincial en esta final. ¡Va Otero! Muy bueno, buen día. Gracias. Y por eso le da Córdoba el 3-0. M-M, conmán, usted. ¡Va o menos Santos! ¡No! ¡Compaño! ¡Va! 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 Es Guti, era el que perdió la pelota después de un buen avance de Córdoba, iniciado por Saberera. Habiano con un lado, Habiano con el otro, el que va a recurrir será a Buenos Aires, en una jugada en la cual Córdoba intentó venirse, y con Codrino lo van a conectar. Hay una propuesta que parece que los dos deben ocupar con su guapo, no encuentran cuál es el lugar por el cual puede haber un punto flojo de la defensa del otro equipo, bueno ahora los dos están ordenados, bien dispuestos ataques, no ha habido grandes quiebres en este partido, más allá de alguna escapada, primero recuerdo de Otero, también de Sánchez Rubio, Kamerlix tuvo un intento furlando la defensa de Soler, pero por ahora todo es parejo y no hubo suerte. Y atención porque se cayeron los jugadores de Córdoba, ahí va el pase, y esto puede ser interesante con Jerónimo González Morales que va empezando encima adentro, Diviace, Torrado, que busca por el lado corto de la cancha con el ciego, bolosa, pilota y es penal para Buenos Aires, aprovechó bien Diviace de ese, que no se habían chocado entre Sánchez Rubio y Efraín Elías, no impactó el marcador, ganó muchos metros en la cancha, le dieron la oportunidad a Buenos Aires de buscar al line, podrían ser los dos, también tranquilamente, donde González Morales conectaba con Torrado, a su marcador, pero terminaba con Torrado, con Torrado, casi, a su marcador, pero terminaba con Torrado. que ha sido el que por ahora ha buscado a Buenos Aires, que se van a ir por la número 4, estamos felices de todo, no se la gusta de Cuba, se viene a la pista de humor, de Buenos Aires que es la carita de Córdoba, que está disfrutando así, y se va a desversa, se va a cerrar por el otro lado que ve, en Torrado que quiere llegar, quedó un metro, que no va a dejar ahí el octavo, y nos ha buscado un metro chino, y un chino para él, se va a bajar un metro, de la urba, tanto, hay un aires, también por aquí, también por ahí, también por ahí, ahí, quien te gusta, Valentín Zacciretti, ahí se fijó el strike, quien se va a hacer, y entonces, el diálogo, el delobardín, el delobardín, el delobardente, Valentín Zacciretti, era que llegaba con la pelota, un Llojón, que va a ganar, y seguramente nosotros, por la reinitencia, que ver, que vamos un tanto, porque, bueno, un movimiento de Anaira, que no se ve, que es el chino, de acá, el chino, si, si, un Llojón, de Mendonza, de la segunda distancia, la segunda distancia, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Vamos primero a observar, el centro, que puede ser, la senda en tal, para el partido, El segundo se le puede recuperar la pelota, entró del lado de Charmeralda y de Freyman. No parece una complicación. El otro lado de Córdoba corrige el Freyne Díaz. El Tarman, el otro, se le va a abrir por Córdoba, ¿no? El Freyne Díaz, 1.99m, 130kg. Él, mira, es como lo que está diciendo, mira. El otro lado de Córdoba, la salida de Córdoba, la salida fácil de Córdoba. El otro lado de Córdoba, la salida, los Cáceres, Berlín, Espíritu y la salida de Córdoba. El primero es una situación monóloga, porque de verdad que no es una situación monóloga, este tipo van a tener que ir a las cosas, pero ahora a las razones, y a veces es como les hay, es como les hay, pero ya acá el futuro. La cobertura es el que, en el caso del México, la policía de Córdoba, la policía de Córdoba, la policía de Córdoba, la policía de Córdoba, en el caso del gobierno. La policía de Córdoba, que estaba entrando en el caso del vivir de la policía de Córdoba, en la consulta del link de Córdoba, ...de rojo el Crenet... ...de riego el tiempo... ...sobre todo... ...de la partida profesional... ...de la partida... ...de la partida... ...Córdova... ...Córdova que va a buscar otra vez... ...de la isla con el revo... ...que trata de encontrar... ...al que encuentra es a Gonzalo Maldonado... ...Sánchez Rubio... ...buena madre de Sánchez Baradero... ...que pasaron de largo varios jugadores de la urba... ...Sánchez Rubio... ...va a encontrarse con Efraín Elías... ...el capitán... ...al frente... ...con su metro 99... ...ganando metros... ...pogiendo a su equipo adelante... ...pelota para Grecia Ravon... ...el de la Tablada... ...que también va al frente... ...que ha dado unos metros... ...y me parece que le va a dar... ...ahora Sánchez Rubio... ...la oportunidad de patear afuera... ...sabe que el tiempo está cumplido... ...se terminó el primer tiempo... ...Gana Córdova... ...y me parece que... ...y me parece que... ...y me parece que... ...ahora... 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 ...eh... ...eh... ...ahora... ...ahora... Allí pasaban los deportes bonitas, como bien decía Lichi, Jorge Luzone, consejero El equipo de la UAR, Raúl Araya, director de Deportes Federados de la provincia y también Esteban Pazán Páñez, que es el equipo de la UAR y lo recibe por cuarta vez consecutiva y va por la quinta, porque tendrá una nueva edición en este argentino en este mismo año, pero para una categoría menos Claro, porque va a hacer a partir de... El equipo de la UAR, que es el equipo de la UAR, que es un papá y lo recibe por cuarta vez Este es el equipo de la UAR y la S up, que es el equipo de la UAR, que es un equipo de la UAR Y esto es el equipo de la UAR... Reiteramos con aquellos que se han enganchado en la cien, es hacer nuestra final, Santa Fe perdió 8-5 con Uruguay, que en el partido por el tercer tribunal, fue el tercer tribunal en el segundo lugar, y Rosario le ganó, 8-5 también con el resultado de Tucumán, en el partido por el tercer cuarto puesto, con lo cual completará el podio con estos dos tipos, que en un ratito comenzarán en el segundo tiempo. Hay un venezolano también en cancha, y en el otro lugar vas a hacer la lucha del partido. Y hablando de los apellidos de Tucumán, vamos a repasarlo a los tres, porque el juego está bueno y amplio además, porque hay mucho. Por ejemplo, a ver, Tomás Filan, hijo de un hombre que está aquí, que hasta que un amigo me escribió ayer, me dijo, está el Taffy Filan en Santa Fe, ¿por qué? Bueno, jugó a tiempo, no jugó a su hijo Tomás, que no había jugado. El día viernes se hizo y le tocó ir por el lugar, se entró a Joaquín Corleto. Allí, un apellido también ilustre, pero no es hijo de él. Es sobrino de Nani Corleto, hijo de Fernando Corleto, que disputó un pez con los pelos. Así que, el juego ex jugador, no es mío, el de Trump y de él, así que solo voy a reconocer a Frank, que también tiene su hijo en el plantel de los aires. ¿A nivel mundial? Sí. ¿A nivel mundial? A nivel mundial. Exactamente. Lo primero pasa por uno. Ahora que esta plaza amanece, el hijo del Diego, ex jugador Pumas, aquel, si no se trae el drag, es el prendidor de la pantalla en Santa Fe Canal, aquel quiso el drag contra Atlanta, por el que muchos de nosotros nos enganchamos con el rugby. Bueno, Lucas Álvarez es su hijo, y no está aquí presente, porque el tipo de comentarista de ahí, es que él tenía también otros labores. No, bueno, yo sí, yo pensé por el rugby, gracias a mi padre de Lucas Álvarez. Sí señor. Doctora Pumas, En un solo caso, y que ya no va a suceder, nosotros nos decimos con la que es con la que lo que era el reglamento, y ese ha habido definición por tiros de drops, que era ante un 0 a 0. Era la única opción, obviamente como Córdoba ya me acogé juntos, esto no va a pasar. Y si tenemos en Córdoba también un apellido de U3, que es el de U1 Soler. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Y en este segundo tiempo, también Sánchez Rubio, también Sánchez Rópez, que le pide largo, que encuentra la posición de Jerónimo González Colán, que le pide a Pisa, que también le da el topo de cancha, pelota que pita, pero ahí se va. ¡No, no, no! ¿El campeón? ¿Ante o después de la mitad de cancha? No hay duda. Tenemos que tomar el linebacker para... Así parece. El linebacker va a ser para Córdoba, posterior a un metrito adelante. Por un metrito no fue de linebacker, por un metrito no fue de linebacker, por un metrito no fue de linebacker. Y que amada y que busca espacio, y lo encuentra por afuera. Rosales Borán con corleto. Pelota ahora para Sánchez Valarolo. No fue de Buenos Aires, que era una muy buena jugada. Hubo un espacio interesantísimo para atacar. Buen tackle sobre Sánchez Rubio. Bueno, el chivo cortito. Por una World Cup, el de Carlos Paz, que ganaba metros. Lo sacaban a la fuerza, uno, 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 cuatro, uno de Buenos Aires. Sánchez Valarolo, su patada, que avanza a su equipo, unos 30 metros en cancha. Ahora la pelota se va a tomar a Buenos Aires. Bueno, también el minuto y medio de Buenos Aires, el campeón del campeón de su propio, hoy está trabajando, obviamente, tiene que dar gol, miedo en el partido del campeón de su propio teatro. Lichy, expusos al cambio. Marcos Kamelix, expusos de Pablo. que está también aquí dando vuelta en el predio, otro histórico de Ecuador. Los jugadores también de regatas de Bellavista, si uno dice Camerlix automáticamente regita regatas de Bellavista, es Primo, es justo hijo de Enrique Camerlix, todos ellos jugadores de regatas de Bellavista. La pelota que lo busca a Santos Fernández de Oliveira, el mejor en el night, el mejor en ese aspecto de todo el partido de los dos equipos, otra vez por el Mall Buenos Aires hacia adelante, buscando la infracción y también ganar ventos adentro de la cancha por el empuje agrupado, se quedaba suelto, así la pelota, escarga, debida de hacer, pero me parece que hay una opción interesante para que Buenos Aires suben los tres más, igual el partido y a partir de esa igualdad, hay algún que otra cosa. Buenos Aires ha dado un poquito más de red y yo de esta tarde, una pelota, y está en un poquito de un empazo, va a pasear ahora a los postes, el único que empieza a tratar de empatar el partido. Tiene una buena chance, ahora pierde, tres minutos y medio. Alejo Ríbaro, la del Cicco, un metro ochenta, setenta y cuatro kilos, un metro cincuenta, seis años para él. Tuvo un partido errático, es cierto, con un campo de juego muy complejo para matear, salió a Rosario, acertó un penetro, falló una conversión y otro, no se dio esa respuesta. Entonces, a ver si ahora cambia un poco de suerte. En los mismos palos, donde Santiago Otero, con el cierre del primer tiempo, le dio la ventaja a Córdoba. Acá hay por ahora a conducir. Por ahora, mide la distancia. Le va a matar hacia adelante, se va a matar hacia atrás. Intercambia la mirada entre la pelota y los postres, dos pasos hacia adelante, y allí vendrá el envío. El hombre, el Cicco, buscando la igualdad, buscando que Buenos Aires se va a dar este partido. Mirá vos, ¿cuánto tiempo le quedará, no? Un poco. Seguramente no habrá que ir hacia adelante y pegarle directamente. Está igual, va adentro. Igual suma tres. Igual empata este partido. La 1, ahora suma tres. La 1, ahora suma tres. La 1 también. La 1 también. Cuatro minutos. La 1, ahora suma tres. Cali, ¡Vamos, Galo! ¡Vamos, Galo! ¡Vamos, Galo! ¡Vamos, Galo! ¡Vamos! ¡Vamos, Galo! ¡Arriba, Galo! ¡Arriba! ¡Arriba! Marco Kamerlix, adelante. Gober. Valientemente acuerde de apuntar la mano de Camerlix. Ibiacy con Rivalola. Presionado, el 10 se pega a largo y a la posición de Soler. me gustaría ver a Salerno atacando me gustaría que no patees Solar que va hacia adelante se saca de encima a Lucas Albanese que creo que es el que venga a marcar que ingresó en cancha ya está Sánchez Rubio allí no pudo avanzar Córdoba ahora me cantás por quien ingresó pero es el 23 el campeón un cambio que me da un cambio que podría haberse dado allá por los chicos miren No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Y allí ataca Córdoba con Sanchez Rubio, la pelota que le queda a Gris Arana, que sigue atacando, que viene repiqueteando, no quiere ceder la presión de Spooky, ya se suman varios, y puede quedar otra barra arriba, si, no lo va a bajar, mira, no, solamente no queda otra barra arriba, sino que va a bajar, muy hermosa para atacar y se puede terminar cayendo a Brasi, hay un buen tag y allí, corta la ventaja después de su guía, siento que no encuentra receptor, tenemos un cambio en Córdoba, ¿no? Leche en la primera línea. Un partido de camper campos para la gente que nos está siguiendo seguramente desde Carlos Paz, atentos a lo que hizo su crédito local, un tamaño impresionante, impactante este Gino Mata, con 133 kilos. Un metro y 91. No sé, claro. Es el más pesado. Sí, sí, sí. Dudo que va a ser alguien más pesado. Actualmente 143. Es el más pesado, el plástico alterto feo. Obviamente, pilar derecho. Bueno, pues, que... Un gran cambio en ese ámbito también... O sea, un gran cambio en el mundo también... un gran cambio en el mundo también... Impresionante lo que pasa, ¿no? que hemos cambiado el radio de los 20 años, se duele de tamaño, altura, muy bien entrenada. Estamos hablando de chicos, ¿no? De chicos de 17 años, de igualdad de 20 años. Te voy a decir algo que seguramente compartiremos con la audiencia. Estadísticamente es muy improbable que no tengamos ningún fuma en este momento. Es improbable. Algunos de estos chicos que están bien en cancha, probablemente en algún momento de su carrera, la Cristi la está haciendo. Pero, ¿la posibilidad que pierde el 11 de los aires? Esa es la acción, porque Sánchez Paralolo y la postura de arriba es seguro, no está mal lexito en las manos y no le gusta devolver con el pie, le gusta atacar y lo bancamos en esta actitud, en la actitud de la actitud de la actitud de Bellavista, porque nosotros queremos jugar juegos. Por ejemplo, allí, Diviace pateaba. Lo terminaban tapando. Alvanece, en esta rota G, les toca el compromiso al Windelsic. Igualmente, cumplía allí con lo que le mandaban hacer. Avanzan su power, lo ponen adelante en el juego a Buenos Aires. Miren, veremos otra vez el ejemplo en el pie Diviace. No, opta por darse a la Rivarola. El 10 y busca arriba, buena pelota a cargar. Sánchez Paralolo que atrapa y que devuelve. Larga, y ojo, que si pica ahí dentro del pico 2. Aplica la regla nueva, Sánchez Rubin. Y se quedó con las ganas. Iván y Buenos Aires del fondo. Sánchez Rubin. Escuchando un penal. Y en la... Si, en la superficie de Cobra, un mejor intención, en la superficie de Nico Cambo a Bardi. Y Cama Lexus, tiene la posibilidad de poner a Buenos Aires adelante. ¡Colete! 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 ¡Jajajajajón! Que posibilidad perdió el Corbe realmente Ahí está, pelado Dentro del desorden Como que Corbe está jugando un poquito mejor Ahí llegaba el medos crowd No pudo tomar la pelota Por el mediano carrera Era una buena posibilidad Que perdió cierto el teniente Para Buenos Aires Y ahora en conjunto de la Urba Que con ese patadón tremendo Termina jugando dentro de una zona de tensión de gole ¡Cuando quieras, licida, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Recuperado de Buenos Aires Y va con Marlos Cámaras Ganando buenos metros Allí, el octavo de Regalas de Biza Vista Que se ha ayudado por el otro octavo Por el del Casi, perdón Por el del Casi, perdón Por el del Casi, perdón Atento porque Juan Baca es el que mira para cada lado y dice, a ver, por acá está la ventaja. Santiago Kiber, que avanza a buenos metros. Kiber, que sigue enfocando, que sigue repineteando. En nombre de San Luis, reclaman los puerdobeses y ahora sí van a tener la razón. Porque Brasca es el que obtiene abajo. Yo también soy la mañobra. John Govardi dice que hay scrum para Córdoba. Te recordemos, por ahora, solo por ahora, es el campeón argentino. En 12 minutos Córdoba recupera esta pelota. En el primer ataque de Buenos Aires, pudo suprimir, pero ahora que estaba haciendo el asunto corteño. Y ahora Córdoba recupera y vemos como las imprecisiones están produciendo al asunto 0-9. Y lo recuerdo que es una buena relación, porque también todo va a ser campeón. De haber agotado el primer peinante del encuentro. Y ahora con un try, ese tipo pasa a tener la respuesta. Cuando puedas, Lichi, recordá los cambios que acaban de ingresar en Córdoba mientras vemos la empatada y de la apertura para despejar largo. Un buen momento, Lichi, si querés recordar ahora los cambios que acaban de ingresar en Córdoba. Está parado igualmente como apertura, gol a 22. Y lo que está junto a Rodríguez. La pelota, que tenía destino de Manzagrera, como lo que está haciendo, lo que está haciendo en Córdoba. Pero él también quiere hacer nombre propio. Es Craig Líaz. Abajo y enfocando. El capitán que tiene un tamañazo. El cordobés mal donado. Con su power, Córdoba está haciendo negocios. Sánchez Rubio, buscando. ¡PASADO! Y Buenos Aires que ataca. Con BACA. Ahora con justo Camlix. No le gusta nada patear. Siempre está buscando el hueco. Lo detenía de Frayne Líaz. Pelota que puede quedar del lado de Córdoba. No, pero estuvo bien Buenos Aires. Logró bien cerrar. Rubi y Barola con el pie. Con Camlix. Cuide, 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 cuide. Cuide, cuide, cuide. Ya estamos, Camilix, ya estamos. Atentos problemas, pero el line tiene ventaja a Córdoba. Atentos porque allí está atacando a Puntos de Ligres. El choque hay en el rojo que avanza en el centro. Y la pelota es así. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias. 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 uno de los mejores del partido, por lo menos se logra en un partido que hubo muchas horas pasadas para el negocio de los más correctos siguen practicando, sacándose de los defensivos, generando una jugada para dar presencia a las maniobras, un partido muy muy interesante se ha aprendido a hablar de la competencia de la competencia de la competencia aunque por ahora, los objetivos de 2010 es de más tranquilidad que lo obliga a Buenos Aires, que se ha ido a los últimos cuatro, ahí pusieron su pregunta al nuevo lugar, el final podría obtener esa maniobras para el grupo de la urba. ¡Bien! 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 Ahora llega la ratificación del tercero partidazo es una de las figuras marcó los seis de Córdoba los seis por los que le gana seis a tres a Buenos Aires. ¿Qué momento ahora para Córdoba para Buenos Aires porque tiene una gente tres minutos de ocasi? y además ya no le alcanzan en el final sí o sí Buenos Aires deberían intentar meter un try apoyar un try para dar vuelta al partido. Sánchez Rubio que iba hacia adelante después de una infección necesitaria por parte de Efraín Elías. Córdoba que me parece va a intentar devolver con Samundo Rodríguez con el nombre del Shohei que ahora es el pie largo de Córdoba en la salida de Sánchez Malarolo. ahora me lo gana Lichy aguantando un segundo porque se viene el kick de Rodríguez bien largo para irse el Dimex considera que salió más o menos a unos 30 metros peso un gol allí tendrá una pelota de Buenos Aires que se va a dar vuelta al partido trata de Lichy 19 por 5 entonces Juan Pedro Bernasconi que fue titular en el partido de las semifinales cumplió con un buen duelo allí ante Rosario y es una opción interesante también en el layout lo buscan otra vez a Santos de Oliveira y va de nuevo con el Mall Buenos Aires encontrando ganar a su y ya tiene penal a favor tendrá que buscar en el line y el try ya no sirve el empate pero no vamos a hacer falta un poquito no decimos si van a trabajar pero siempre lo va a buscar igualmente raro esto creo que hay un ahí está el Jammar le que se dio cuenta el Jammar le que se dio cuenta y le dijo enseguida fue y le dijo a su compañero no, no, no nos pidamos palos estamos perdiendo tiempo y tenemos que ganar igualmente van a patear a los palos si, si pero fijate el gesto el gesto de puto carlos enseguida estuvo atento al reglamento del torneo y dijo no, no, vamos al line pero Buenos Aires no reciben este empate con un momento que es un momento cuando otro está obligado el final y ciertamente recuperando seguida tiran la Mejoran si Valejo Rivarola por el empate Empate que decíamos le daría igualmente Pero el 10 Quiere igualar las acciones Va Rivarola Y queda el que tiene la imangre Todas le caen a él Todas le caen al super de la tablada Uno de los mejores del partido Rodríguez Otra vez por el Pilargo Para sacar a Córdoba de una fría Bueno Usted todo se consumió Por un minuto valiosísimo En un penal como Vierta Rodríguez La toma del señor Para el Saino Lo procedido para la Saino Sigue habitando Terreno cordobesí Están en ofensiva Ahora con pelota propia En este line-up Va a ser fundamental Que consigan la pelota Para tratar de generar Algún movimiento Porque se le termina El tiempo ya Van a buscarlo atorrado Al fondo Y después aparecía Juan Pedro Bernasconi Para robar así Baja Con Robledo ¡Fuerta! 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 El Pilar de Buenos Aires Ríbarola Guarda la pelota allí El 10 con Torrado Torrado con Santos Fernández de Oliveira Y Baja Ahora con Cristo Mirá vos El último 15 Se ve en un partido El último 15 Y este Scrum Le puede dar A Córdoba El título Va a ser fundamental Esta última pelota Creo que va a ser fundamental No se sabe Este Scrum Pero gran momento Ahora van a todo A depender Y cada vez Tienen la posición Y se puede equivocarse A todo Momento clave Para la carrera deportiva Por ejemplo De Chino Marta 1.91 133 kilos El Pilar Derecho Que tiene que poner A su equipo adelante En este Scrum Que tiene que ayudar Y colaborar Con sus compañeros A ganar esta pelota Momento clave Para la carrera Después de hecho De simple gol Que ha hecho un partidazo Que puede darle En este Scrum El título A él A su camada Y a su provincia Frente a Buenos Aires La saca Córdoba Esfraín Elías ¡Fuera! ¡Lumbre! ¡Baja! ¡Fuera! ¡Lumbre! ¡Fuera! 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 En dos penales Desperdizyon Alonso Alonso El hombre de la cabrera Con un partidazo De San Jacinto De San Jacinto De San Jacinto Y de Van de San Jacinto Y ha llegado la escuja Le ha ganado a Buenos Aires 6 a 3 Sube la inmoderadosa Hacía el nuevo campeón Arquissilo 18 Hacía el no le va a quitar Ese título A Córdoba Que le acaba de ganar A Buenos Aires Y es el mejor de país Y creo que es El campeonato cordobés fue el que mejor le terminó haciendo la selección del campeonato durante el partido y terminó jugando mejor con muchos momentos explosivos. A conocer que le pesó el campeonato final. Muchos errores no forzados. Muchos horas se terminó jugando menos de ese nuevo campeón argentino. ¡Vamos, Nichi! No lo escuchamos a Nichi seguramente en un momento...